La idea era de los españoles conquistar y colonizar, entonces ellos sabían de que aquí no podían expandirse. El abandono y el traslado de una ciudad siempre es un proceso largo y gradual, entonces la fecha oficial exacta que se cita es 1545, eso quiere decir que el gobierno se pasó allá y todos los actos oficiales que se llevaban a cabo pasaron allá, pero siempre había por lo menos un poco de gente aquí hasta más o menos 1560. Con las futuras excavaciones en Ciudad Vieja, donde se fundó la primera villa de San Salvador, los investigadores pretenden seguir descubriendo más evidencia material que permitirá profundizar en los orígenes de la cultura salvadoreña. El Secretario de Cultura está haciendo consolidación de estructuras y también planificación de senderos y otros y para convertir ese sitio como parque arqueológico. Esperamos que en noviembre de este año ya se podría ser accesible para el público. Continuando con más de campus, le comentamos que la Universidad de El Salvador es sede del primer congreso de computación para el desarrollo realizado a nivel centroamericano. Este congreso será un lugar de intercambio de conocimientos en el área tecnológica de las investigaciones en el campo de la informática. Estas y otras informaciones en el siguiente bloque de noticias. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES llevó a cabo el cuarto congreso denominado Mejora en la Docencia de las Titulaciones en Computación en Universidades Centroamericanas. El objetivo de este congreso es crear un foro de discusión sobre las diferentes investigaciones realizadas a nivel del área centroamericana, investigaciones, trabajos de desarrollo informático. Alrededor de 350 estudiantes participaron en el congreso, provenientes de las universidades públicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y España. Ampliar mis conocimientos sobre lo que es la computación y así emplearlos para el desarrollo de la sociedad en primer lugar. Venir a conocer acerca de las nuevas tecnologías, porque para esto es un congreso de computación para el desarrollo. El COMDES es un congreso a nivel centroamericano, propicio de reunión, debate y divulgación para estudiantes, docentes, investigadores y empresas que desarrollan sus actividades dentro del campo de la informática. El proyecto consiste en lo que es realidad aumentada, que es mezclar lo que tenemos ahí los patrones a través de la cámara web que tenemos acá, con el equipo y nos mostraría lo que son objetos animados en 3D. En el marco del congreso se presentó el proyecto de realidad aumentada por estudiantes de la UES. El congreso se realizó del 27 al 29 de julio, el cual contó con 26 conferencistas de Centroamérica y España. Se prevé que el quinto congreso se efectúe en la Universidad Nacional de León de Nicaragua. Con esta entrega simbólica de un ejemplar de la revista La Universidad de parte del rector Rufino Quesada al doctor Héctor Zamur, se concretiza un convenio de cooperación entre la Universidad de El Salvador y la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Este es el primero de dos ejemplares de la revista La Universidad que estarán dedicados a la arqueología salvadoreña. En esta área de publicaciones la Universidad de El Salvador nos ha colaborado muchísimo, porque ha publicado ya un libro sobre Ciudad Vieja y hoy sale la revista Universidad con un número dedicado a arqueología. Viene otro segundo número también de la universidad dedicado a arqueología. La publicación contiene artículos de reconocidos arqueólogos nacionales y extranjeros que han trabajado en el país. Se va a convertir en un referente obligado para todos aquellos salvadoreños acuciosos que quieren conocer un poco más sobre la historia y la cultura prehispánica de esta parte del mundo que hoy conocemos como El Salvador. Esta edición de la revista forma parte de la colección Bicentenario que publicará la editorial universitaria este año sobre temas que tratan de la identidad salvadoreña. Un mango puede servir para formular un limpiador natural de cristales de vidrio y sustituir las sustancias químicas que actualmente se venden en el mercado. Demostrar esta hipótesis le valió el segundo lugar del premio Teramed este año a un docente de la Universidad de El Salvador. La investigación consiste en extracción de una enzima o una pectina del mango que nos va a servir como de uso industrial, como limpiador de superficie inanimada pero en forma natural, llevando más concentración a través de una hidrólisis alcalina, se obtienen las propiedades del mango. El jurado eligió la investigación del doctor Vázquez durante un congreso de medicina de estudiantes de la Universidad José Matías Delgado. Este año participaron cuatro trabajos, dos para la categoría de pregrado y dos para la categoría de posgrado. Con este descubrimiento se podría fabricar un producto natural derivado del mango que sustituiría los químicos existentes actualmente para realizar limpieza en vidrios. Se ahorraría un 90% en el lavado de materiales inertes y se podría generar una fuente de ingresos a nivel industrial. La Universidad de El Salvador hizo entrega de un diploma de reconocimiento al doctor Antonio Vázquez Hidalgo por haber desarrollado un limpiador de vidrio a base del fruto del mango. La comunidad universitaria velamos porque nuestra universidad siga adelante y sea una de las mejores en la vanguardia. El uso de mangífera índica que es el mango como desinfectante y limpiador de espacios o materias inanimadas. De poner en práctica la investigación, esta vendría a beneficiar al país ya que se podría evitar la contaminación del medio ambiente a través de la sustitución de un producto químico por un natural. Estudiantes y docentes de la licenciatura en nutrición llevaron a cabo una jornada de preparación y validación de recetas de cocina con el propósito de desarrollar alternativas alimenticias que proporcionen mayor valor nutricional en las personas. Los beneficiarios serían las madres de familia que están incluidas en este proyecto de Usulután y también los estudiantes de la carrera de nutrición porque están poniendo en práctica sus conocimientos haciendo saber también sus criterios técnicos en cuanto a alimentación, entonces de eso se trata el proyecto. En la jornada participaron amas de casa del municipio del Triunfo, departamento de Usulután quienes junto a estudiantes socializaron nuevas formas naturales de sazonar los alimentos para evitar el alto consumo de condimentos artificiales. El taller denominado Seguridad Alimentaria y Nutricional abordó las temáticas sobre el papel de la universidad en el desarrollo de estrategias y las acciones que están articuladas alrededor de un plan universitario. El tema de seguridad alimentaria tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, con la calidad de los nutrientes que tenemos, la accesibilidad también de los nutrientes, no solamente en cantidad sino en la calidad necesaria. El proyecto surge a través de un convenio que se firmó con la Facultad de Medicina con UNICEF, el cual pretende capacitar al personal sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional y formar tanto el recurso docente como estudiantil y de esta manera trabajar en la elaboración de la política de este tema. Y lo que queremos entonces es articular esas acciones para que no tengamos tantas acciones dispersas, valga la redundancia, sino que estemos articulados alrededor de un plan universitario por la infancia y la seguridad alimentaria y nutricional con el apoyo de organismos externos. Con este se busca la elaboración de un plan nacional de seguridad alimentaria donde la UE sea rectora y pueda trabajar con otras instituciones.